Se realizó procesión previa a la sumida del Cristo Señor de la Higuerita Hoy se llevará a cabo la cabalgata de Reyes Grandes filas, están en la presidencia municipal para realizar el pago del impuesto predial Las llamadas contribuciones Empleados municipales parten la rosca de Reyes, conservan esta bella tradición ¿Qué tal vemos en la información? El día de hoy, 6 de Enero, Día de los Reyes Ojalá que a todos los pequeñitos les hayan dejado algo los Reyes Magos Esa ilusión que no se pierda A los grandes también conservar esta bonita tradición mexicana Día de Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltazar Ojalá que han llegado, desde luego adorar a niños de ellos llegaron en su momento Bienvenida a la gente que nos sigue a través de Canal 103, Presumiendo México TV La Señal del Lecable y en las redes sociales En la información, el arquitecto Romero nos habla acerca de la cabalgata de Día Reyes Que se da efecto el día de hoy por la tarde En lo que es el recorrido del tradicional desfile aquí en Puro Andio Pues sí, efectivamente, este es el noveno año Que ya llevamos a cabo esta cabalgata de los Reyes Magos Pues lo hacemos con mucho tiempo Empezamos a partir de los primeros días de noviembre Y ahorita ya es día y andamos a las carreras Pero con mucho cariño, con muchas ganas Ahora sí que cada vez se nos une más gente con ganas de apoyarnos Y pues queremos hacer de esto una tradición ¿Qué podrán ver los peques más que nada en la cabalgata? ¿Qué podrán ver? Primeramente van a ver el carro del nacimiento Van a ser ocho carros del nacimiento Tenemos el carro de la patita Que siempre tenemos un tema de cri cri Un carro de Mulan que es una princesa china Entiendo Los pica piedra Tenemos también el carro de Batman Tenemos a una princesa mala Que ya no me acuerdo cómo se llama Y aparte tenemos a Blancanieves Y finalmente una piñata gigante ¿Quién más participaba además de los carros? Habla gente también de a pie En cabeza del desfile Como siempre los Reyes Magos En caballos percherones Pues tenemos contingentes de apoyo para los carros Que son por ejemplo bastoneras Tenemos un grupo que apoya el carro de la princesa china Dos cabezas de dragón que las vamos a ir bailando Y después otros contingentes Niñas vestidas de pirulí Otras vestidas de gatúbela Y rematamos con la danza del paloteo Que gentilmente se ofrecen pues para apoyarnos Sabemos que todo esto genera gastos ¿Quién cubre los gastos? ¿Cómo cuánto asciende este desfile? En lo que corresponde a estos carros y todo El costo Esto asciende a un costo más o menos de Entre 65 y 70 mil pesos La presidencia municipal La doctora gentilmente nos apoya con la mitad Son 35 Y el resto pues ya con familiares Amigos y demás Que pues nos De muy buena gana Nos apoyan Y por ahí Nos cuesta trabajo reunir Los fondos para esto Pero Le vamos saliendo Cada año le salimos Gracias a Dios Pues nada más invitar a los peques A los padres de familia Que ahora se inicia el recorrido Más que nada Pues esperamos Ojalá que vengan muchos niños Y adultos también Pues yo creo que Nunca dejamos de ser niños ¿Verdad? Empezamos Queremos empezar a las 4 de la tarde Aquí en la plaza Con el recorrido Del desfile tradicional Ya sabemos que es por toda la calle Independencia Después por la calle Guerrero Morelos Bajamos hacia Sendejas Y nos venimos por todos Sendejas A terminar En la plaza principal Después Después de esto Nos este Tenemos la Vamos a cortar Ah Llegamos al templo Para la adoración del niño Y después este Cortamos la rosca Que va a elaborar el DIF Una rosca gigante Alrededor del Del kiosco Y culminamos Con Con la actuación Del coro Del coro juvenil Del Maestro Jorge Guisa Pon tu salud En nuestras manos En Hospital Toro Médica Contamos Con los mejores especialistas Y urgencias Las 24 horas Los 365 días del año Contamos con tecnología De punta En rayos X Digitalizados Tomografía Ultrasunido 4D Arco en C Laboratorio clínico Y de patología Quirófanos Totalmente equipados Área de cuidados Intensivos Contamos con ambulancia Para traslado Las 24 horas Áreas verdes Para recuperación Del paciente Habitaciones Amplias Y con todos los servicios Para el paciente Pero sobre todo La mejor atención médica Y de enfermería Sala de espera Amplia y confortable Cafetería económica Para los familiares Y público en general Torre Médica Hospital Purándiro Mejoramos y nos esforzamos Por lo más importante Para usted Y su familia Su salud El mejor servicio Los mejores especialistas Y a usted no le cuesta más Torre Médica Hospital Hospital Pugándiro Estaríamos al pendiente Palavir Salud Médica Tremín Tremín Médica 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 Vagina ¡Viva! 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 Aquí está mi hijo, buenos días, como puede apreciar con su momento se va a realizar el inicio del recorrido para las huidas del señor Egrita terminando así sus fiestas patronales. Otro mensaje, otro mensaje, otro mensaje presente en los grandes eventos de nuestro pundio. ¡Gracias! 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 Cristo rey Su realeza Pero yo no te quiera Este pueblo En el temprano Es la rica La verdad Que viva Mi Cristo Que viva Mi Dios Que en verdad Que no quiera Triunfante su ley Que en verdad Que era Triunfante su ley Viva Cristo rey Viva Viva Cristo rey Cuando existe La florenza La florenza Viva Que no hay No hay La florenza Quinto de la transformación completa, mañana es un oficio de Canal 2, otro en el representante de las fiestas que termina la señora de Viguerita. Quinto de la transformación completa, mañana es un oficio de Canal 2, otro en el representante de las fiestas que termina la señora de Viguerita. Quinto de la transformación completa, mañana es un oficio de Canal 2, otro en el representante de las fiestas que termina la señora de Viguerita. Cámaras digitales, imprimimos en cualquier tipo de memoria, 100% de calidad en las impresiones, contamos con todo lo que necesitas. Foto Universal, calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Vialonjín, esquina Independencia, en el centro de Purándiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Fue alrededor de las 11 de la mañana, aquí pues como se ve la presidencia en el pago de las contribuciones. Foto Universal, christianücklich, ósea, en las fiestas que termina la señora Tesla. Fue alrededor de las turistas más importantes, contamos con toda la región. Pues como ya estamos en lysuas, estamos en No hay nada si方, sino a místar. no hay nada como mecánica. Foto Driver işteo, barato básico, como se ve laומ�izador, en el estilo de la cetera a día. Y somos el museo de Talley . Gracias. Gracias. Agueda Pilar, Rhea Eliza Raras. Coméntenos, antes que nada, felicidades por el Día de la Enfermera. Gracias. ¿Cuántos años ya en este oficio tan noble, tan importante como es la enfermería? Pues mire, ya como oficio, como tal, pues no, es una profesión. Yo ya tengo laborando 22 años. ¿Dónde estudió enfermería? Estudié en la Escuela de Enfermería del Hospital de Nuestra Señora de la Salud en Morelia. ¿De allí a dónde se dirigió a trabajar ya como enfermera? Como yo vengo de la Salud Cárdenas, yo me regresé a mi casa a trabajar. Afortunadamente, luego me pude integrar a la Secretaría de Salud a laborar. ¿Qué significa ser enfermera para usted? Pues es algo, como podemos explicar, bonito. Es una profesión que tiene que tener mucho humanismo, el sentimiento de ayudar, de apoyar a las personas. La enfermería, su objetivo principal o su raíz es el cuidado. Entonces, es una profesión muy loable, que se tiene que tener miles de características, pero principalmente el amor, responsabilidad, dedicación para poder ayudar a la población. ¿Alguna experiencia bonita de un enfermo que le haya dado las gracias? ¿Hay gente que es muy amable, muy saludadora y que agradece mucho su trabajo de ustedes? Mire, cuando yo comencé a estudiar, había una niña en pediatría que no quería que nadie la inyectara, que nadie la cuidara más que yo, porque ella se crea su enfermera. Entonces, es un reconocimiento de un niño que no quiera que nadie más le haga más que X persona, porque le gustó a lo mejor cómo la tratamos, le gustó a lo mejor cómo se le atendió. Entonces, es una cosa bonita. También es muy gratificante. Aquí en el primer nivel de atención, pues a lo mejor no vemos cosas tan feas. Es consulta general y así. Pero cuando ha estado también en hospitales, es bien, es bonito ver cuando un paciente llega muy delicado, muy grave, por el motivo que sea, y sale ya del hospital caminando y le dice gracias, gracias a ustedes porque me atendieron, porque por ustedes estoy bien. Entonces, este, eso es una satisfacción grande. Muchas gracias y felicidades. Gracias, muy amable. Hasta luego. Bien, pues seguimos recogiendo el centro de salud y felicidades hoy día de la enfermera. ¿Cuánto tiempo ya en la enfermería? Hubo ya, bueno, aquí en el centro de salud como 10 años. ¿Cuál es su nombre? Mayra Sánchez Padilla para saludable. ¿Qué le motivó a ser enfermera? Pues yo creo que sobre todo el afán por ayudar a los demás y por ayudar a curar pues las heridas o estar en los tiempos difíciles de las personas. Yo creo que eso es lo que más nos motiva. ¿Hay momentos tristes también para una enfermera? Sí, claro. Sobre todo cuando llegan a fallecer nuestros pacientitos, pues es algo que nosotros, pues sí nos cuesta también mucho trabajo. Pero también hay satisfacciones. Sí, claro. Sí, pues la satisfacción de nosotros, pues es ver, por ejemplo, que nuestros pacientes, pues se vayan a sus casas, pues recuperados o en procesos de recuperación, pues ya es algo bueno para nosotros. Bien, muchas gracias y felicidades. Gracias, que tenga un buen día. Bien, pues, les comentaba que estamos en el centro de salud. Antes que nada, felicidades por el día de la enfermera. Su nombre completo. Day Carol Díaz Servín. Day, ¿cuántos años en la enfermería ya? Trabajando aquí 17 años, pero como enfermera ya llevo 22. ¿Dónde realizó estudios? ¿Hay enfermeras que también son, pues, de vida cotidiana? Sí, mis estudios los hice, la carrera básica la hice en La Piedad, Michoacán, y la licenciatura en enfermería en Irapuato. ¿Cuánto tiempo duró una carrera por una licenciatura en enfermería? La licenciatura en enfermería, pues, a partir de que termina uno la preparatoria, son tres años más el servicio. ¿Cuándo te tocó dar el servicio y ya luego se integró de lleno el trabajo? Afortunadamente me tocó dar mi servicio aquí en Puruandiro, en el hospital regional. Aparte, estuve seis meses en el hospital regional, seis meses aquí en el centro de salud. Coméntanos, ¿qué significa para usted ser enfermera? Ay, pues, es primeramente un orgullo, porque ayudamos a la gente, pues, la ayudamos a traer al mundo a sus bebés, los ayudamos a partir también con dignidad este mundo y los ayudamos a sanar tanto sus heridas y a veces también, ¿por qué no?, hasta sus heridas del alma. ¿Cuál es la satisfacción más grande que ha tenido como enfermera? Y a ver muchas también y también a ver tristezas, como comenta. Sí, pero más que nada son más satisfacciones que tristezas, claro que nos ponemos en los zapatos de, tanto de los familiares como de los enfermos que padecen y sufren, pero más que nada son muchas satisfacciones porque, pues, como le decían, estamos aquí auxiliando desde que llegan al mundo hasta que parten de él. Bien, muchas felicidades de ahí, que ojalá disfruten, no solamente este día, muchos días. Muchísimas gracias. Bien, pues, fue parte de la visita que realizamos hoy al centro de salud. Nos comentan que hasta el día miércoles se integra más personal de enfermería, ya que se encuentran en periodo de vacaciones, pero logramos platicar con algunas que se encontraban, pues, con un poquito de tiempo que brindaron para Canal 2 y Foto Universal, que las feliciten el día del enfermero y enfermera, desde luego. Para esos momentos especiales, Almadí, materializando ideas, te ofrecemos diseño gráfico, diseño de logotipos, volantes, menú de restaurantes, tarjetas de presentación, recetas médicas, invitaciones, pulseras para fiestas, lonas, vinil, playeras y gorras, regalos personalizados, recuerdos de Purándiro, recuerdos para eventos sociales. Aprovecha, mil tarjetas de presentación por tan solo 399 pesos, a color con una vista en barniz. Visítanos, materializando ideas, estamos en Avenida Guerrero 66B, a un lado de los autobuses TAP, aquí en Purándiro. Recuerdos especiales para esos momentos inolvidables, solo en Almadí. En más de la información, pues día de Reyes, voy a partir la rosca, hoy si no nos tocó aquí en el canal, pues nos mandamos un saludo, tomamos allá a nuestro amigo José Luis Hernández, de Panicadora Ruiz, que siempre por aquí nos contacta y nos deja una rosca de Reyes, no alcanzamos a contactar, pero sabemos que en una de estas por aquí las vamos a tener para todos ustedes, recuerden las roscas de Reyes, ahí están en Panificadora Ruiz, en Lasconi, también aquí en todo Puro Ándiro. Vamos a ver cómo empleados municipales, también nos vienen recubriendo a sus oficinas, por ahí Lalo Medina, los compañeros de ahí llevaron la rosca, vamos a ver el momento en que parten la rosca y les toca también el niñito. Ustedes tomen su pedazo. A ver, ¿cómo haces? Sí, la pongo. ¿Y si aquí era el chocolate? Sí, mi odio. ¿Se le tocan el molito? No sabía. ¿O más, ¿te toca el molito? ¿Se pasa? ¿Cómo se le tocan el molito? Ay, sí, sí A ver, es que los hay que separar Se caen mucho Gracias Gracias Yo sí quiero Ups, ya te escucho ¿Verdad? No Ahí está Cintia ¿Sí? No, tampoco No va a tener bonitos ¿Y si la tenemos llena de taza Solo la bolquita? Sí Me lo dicen que es buena Adiós, dieta Estoy mintiendo ¿Cómo? ¿Cuáles son las cosas? ¿Qué dice que todo el día será así? ¿Todo el día qué? ¿Todo el día será así? ¿Sí le va a tocar? Por andarle sacando vuelta La voz cambia Mira, mira, mira Sí, ya lo vi Sí, sí, sí Son bendiciones Ay, esto es muy bello, mira Gracias Otro No, aquí Vamos a ver Amigas son bendiciones Pero eso acaba mal en la vida Y ahorita están seguidos Gracias Tranquila Mira qué bonito No hay puerta Otra Ahí pues parte de esto Recuerde la rosca Ahí tendremos un reportaje De qué significa La rosca de Reyes El niñito que está escondido En la rosca Nomás le comento esto Porque fue como José y María Escondieron al niño Jesús Cuando querían matarlos En aquel 28 días Los inocentes Por hoy le decimos gracias De cámaras a Roberto Dirección General Señor Juan González García Felicidades a todos los reyes de hogar Que siempre se dan felices Sus verdad Amigo Roberto Ríos Le dice gracias Pero siempre recuerda Lo más importante Pase lo que pase Pásela bien ¡Gracias por ver el video!